Yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo tengo 6 días preso, 6 días preso, yo tengo la mujer mía embarazada, embarazada, 2 meses y medio en la casa sola, yo estoy inocente. ¿Y por qué te está acusando ella entonces de violarla? Yo no sé, yo no lo conozco a ella ni de la cara ni nada, por eso yo dice que hay que ver a ella porque yo no lo conozco a ella. ¿Y qué tú haces, qué tú haces, a qué tú te dedicas, que tú trabajas? Construcción. ¿Dónde tú vives? En los plantines. Entonces Moreno, ¿qué tú le pides a las autoridades? Yo le pide a las autoridades que me ayuden porque yo no lo conozco a la mujer, tampoco no lo conozco. Y la gente que abusa a él, tampoco yo no lo conozco y ella está diciendo que yo lo conozco a esa gente.